La gente está bellaqueando Y aún así la gente está mirando La observan y está bailando La gente la tiene vacilando Y sale Papi, yo soy tu gata indomable Sale con tu pepe cerecita El licor de tamarindo es lo que necesita Un poquito de confianza en la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Sale y no le importa que la siga La red es privada y aún así todos le tiran Lo que la critican es gente medio mierdilla Si vieras el pegue que se carga la morrilla Deba sabe que está muy linda No hace falta que la vean Si no le gustas tú te dice que no estás soltera Mucha liga para ti es mucha liga para cualquiera No es pa' cualquiera Ey, no me lo andes correteando Que para ti hay mucha cosa Nene, si no sabes qué está pasando Ey, es porque todavía tú estás muy nene No me lo anden correteando Ella es linda pero me te balas y andas molestando Ey, está jugando No le importa si es con nene o nena Ella está volando Por el silencio que ella va a empezar Julietota no va a acabar Esa chamaquita flow que no se le quita Tiene muchas ganas de salir a bellaquear Ey, ¿dónde están los que quieren perreo? Julietota sabe que ese es su deseo No sabe nada puesto al bellaqueo Julietota no te tira nada pues que estás bien feo Ey, es otra cosa Ella es bella, cute, mami, linda, es peligrosa Ella no es maestra y da clase a la envidiosa Tome, no está rápido que ve cámara y posa Ey, ey, posa Tu cuerpo a lo galactic Ella pa' perrear se sabe toda la táctica Tácticamente está mirando para ver si hay alguien decente Están, están, estén, están, está, están, están ¿Por qué estás tan diferente? Pero miras distinto a la gente Creo que estás un poco cambiada Ya no sé ni lo que piensas Por eso estás tan sola Ya no me mires llorar ¿Qué pasó? ¿Cuánto cambiaste? O cambiamos lo que solo entre los dos Ya no es lo mismo ¿Quién es? ¿Qué está matando? ¿Qué está matando? ¿Qué está pasando? Somos pilis, compra acumulando ¿Cuánto odio nos está sobrando? ¿Cómo para romper cordones? Sabíamos que había daño ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué está matándonos? ¿Qué está matándonos? ¿Qué está matándonos? ¿Qué está matando? Año Gracias.